Una mujer de 79 años, residente en el sector Los Aguacates, esto es en Jaina, pide ayuda para poder mantenerse y reconstruir su vivienda, que prácticamente se le cae a pedazos. Vamos con la historia, esto es el foro social de CDN, que hace mucho, oye que bueno, retomamos el foro social. Heidi Veras, el miércoles hicimos uno, ah bueno, el miércoles, que bien, Heidi Veras está ya en Jaina con la envejeciente y nos amplía. Saludos y buenas noches Victorino, se trata de la señora Cecilia Medina de 79 años, quien está solicitando una ayuda económica para poder reconstruir su casa y también para poder mantenerse a ella y sus dos hijos que están enfermos. Vamos a escuchar sus palabras para que nos explique la situación por la que está pasando. Buenas noches Cecilia, ¿cuál es? Buenas noches, mira, mi situación es que yo estoy enferma, míreme los pies como los tengo, necesito una ayuda, mis hijos no me pueden ayudar, yo he comprado una medicina muy cara, mis hijos han estado muy enfermas, yo he trabajado en una casa de familia, yo duré 25 años en una casa trabajando, por eso cuatro eran para las medicinas para mis hijos, y gracias a Dios que tan vivo, como uno vive, no duermo de noche pensando, ay Dios, me va a caer esto encima, Dios mío, y yo, mis hijos no me pueden ayudar. Tenemos entendido que usted tuvo que dejar de trabajar porque sufrió un golpe y sufre de diabetes, le ha complicado su salud. Sí, sí, eso me ha complicado yo, me costó dejar trabajo por eso, mis hijos, enfermos, tenía yo que salir a atender a mis hijos y enfermas, mire, mire como yo tengo la piel, mire como tengo la piel. Bueno, Victorino, ahí escuchamos la solicitud de la señora Cecilia Medina, ella le pide a cualquier entidad que le pueda colaborar, pues que vengan en su auxilio, pero el momento son las informaciones que tenemos, nos volvemos con ustedes al set de noticias. A nuestra compañera Heidi Veras por este reporte, este foro social. ¡Gracias!